Saludos, mi nombre es Arlín Maldonado y hoy nos encontramos en el barrio Paso Palmas, en el pueblo de Utuado, en camino hacia el Cañón Blanco o mejor conocido como el Sofá. Acompáñanos en esta aventura. Al llegar al lugar, verás un letrero que muestra la dirección para llegar a este destino verde. Al cabo de tres minutos, llegarás a un lugar plano donde puedes estacionar de manera segura. Allí hay otro cartel que indica hacia dónde te debes dirigir para entrar y disfrutar de este paraíso. Sin duda alguna, la vista es impresionante. Cerca del cuerpo de agua, el camino es rocoso. Mientras avanzas, puedes disfrutar una hermosa vista. Antes de llegar a la famosa piedra que simula un sofá, hay pequeños cuerpos de agua donde se puede tener un pasadía al aire libre y seguro. La caminata para ver el paisaje, disfrutar del río y reposar en el famoso sofá dura aproximadamente cinco minutos. Llegamos al final de esta aventura por el Cañón Blanco, mejor conocido como el Sofá, aquí en Utuado. Les exhortamos a que vengan y disfruten de esta maravilla natural, pero recuerden que deben traer vestimenta cómoda y ligera, incluyendo tenis, para la caminata que deben hacer para llegar a los diferentes lugares que aquí se encuentran. Y sobre todo, siempre traer agua para que estén bien hidratados. Continuamos con más de Destinos. ¡Gracias!